Ella salió de su hogar Todo cuanto la rodeaba estaba sombrío Mantenía la frente en alto Dejando atrás todos los míseros recuerdos de su vida Caminaba sola en mitad de un campo No hallaba la razón de su existencia Quizá nunca la tuvo Parecía un ser extraño Como a veces lo solemos ser nosotros Ella quería despejarse en ese bello campo Solo quería obtener una idea para ser feliz Allí en ese lugar se escondía un secreto inimaginable En las ramas había una diversidad de libros Que no solo eran libros Eran más que letras y puntos Más que color y forma Más que hechos y personajes Eran vida Eran conocimiento Tomó un fruto del árbol del conocimiento Y emprendió la maravillosa aventura de leer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pronto se aproximó al final del libro Y ella notó que faltaba este Alzó su vista A su alrededor habían varias hojas sueltas Las tomó y las leyó La solución del problema está en ti Yo vivo en ti Todo cuanto soy yo puede ser tú Cuando el tiempo se torne gris Yo lo pinto para ti Ahora no solo tienes la solución Ahora muchos la tienen La lectura te hará un sabio Un hombre con defectos corregibles Un hombre con un trabajo difícil en el mundo Pero con la solución incluida Estará feliz y único El paisaje tomó un color diferente Muy dentro de sí se sentía comprendida Ya hallaba la razón de su existencia Sonreía sin necesidad Se sentía sin ataduras Sin límites La lectura y el conocimiento Para ella resultaron ser inefables ¡Gracias!